Amigos, así se vive la fiesta en Gojutla, Hidalgo. Muy contento de estar les transmitiendo en este bellísimo estado de Hidalgo. Ustedes díganme cómo lo hago. ¡Beso! 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 ¡Gracias! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Un servidor, su amigo Jaime Toral. Amigos, sigo en el bonito estado de Hidalgo, en este maravilloso municipio, Gojutla, en el corazón de la Huasteca Hidalguense. Y me encuentro justamente en la plaza, hoy 31 de octubre del 2019, ya en el Chantolo presente aquí en la Huasteca Hidalguense. Amigos, y vamos a caminar, vamos a recorrer un poco para conocer cómo se está viviendo en este bonito estado de Hidalgo. Muy, muy padrísimo. Y algo que me llama mucho la atención es el aroma de la flor de Sempoazúchil. Es algo muy, muy bonito. Vean nada más. Huele padrísimo. Es flor criolla. ¿Y de dónde trae la flor? De la mesa de Limantitla. Limantitla. Ok. ¿A qué municipio, perdón? ¿A Huejutla? Huejutla. Ah, ok. De una comunidad de aquí, del municipio de Huejutla, Hidalgo. Amigos, seguimos avanzando. Muy contento de estarles transmitiendo aquí en Huejutla. Y vamos a caminar un poquito. Aquí vemos las flores rojas, muy tradicionales también. Los arquitos. Vean los arquitos ya hechos. Aquí se los voy a mostrar. Son arcos pequeñitos. Ya están elaborados. Para aquellos que no les gusta batallar, ya vienen hechos. ¿Cuánto valen, amigo? 150. 150 es el precio de este arquito, vean. Muy bonito, muy padrísimo. Oigan, yo muy contento, amigos, de estar aquí. Porque a mí me gusta mucho la tradición, la cultura. Y en Huejutla se festeja esta fiesta de Chantolo como en ningún otro lado. Más al rato, en otro video, les voy a dejar el video del escenario del Chantolo aquí en Huejutla. La verdad, es un video muy padrísimo. Se los recomiendo. Espero que le den like, por supuesto. Y compartan. Otra cosa que me llamó la atención. Ah, es esta flor que está realizando aquí mi amigo. Por ahí, para que podamos mostrarla. Órale. Vean nada más qué belleza. Qué bonito. Amigo, ¿cómo se llama esta flor? Es la flor de Isote. La flor de Isote. Por ahí, para que la muestren. Órale. Está muy padre. Y es muy tradicional ahorita en Chantolo, ¿no? Sí. Ok. ¿De qué comunidad vienes? De Oztomal. ¿Oztomal? Sí. Ok. ¿De pertenciente aquí a Huejutla? De Huejutla de Reyes y algo. Ok. Vean nada más qué bonito, amigos. Bueno, nosotros vamos a seguir avanzando. Gracias, amigo. Te agradezco. Gracias. Aquí está el arquito. Vean nada más. Qué padrísimo. Lo están adornando. Y está muy, muy bonito, amigos. Bueno, es una tradición incomparable. Mientras tanto, bueno, vamos a seguir caminando. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Y aquí vemos las artesanías desde Chililico. ¿Viene Chililico, señora? No, no. Oztomal. Oztomal. Ah, ok. También en Chililico las elaboran. Y está muy, muy bonita. Es de barro. Todo de barro, ¿ah? Sí, todo es de barro. Vean. Conejitos, perritos. Conejitos, perritos. Por ahí unos chifladores, ¿no? ¿Cuáles son los chifladores? Son los chifladores estos. Ah, ¿son los chifladores? Sí. Ah, ok. Son ranitas. Ah, las ranitas. Estos son chifladores. Yo no puedo. Ah, ok. Mira cómo lo está haciendo ella. Hay que aplanarle, ¿qué? Ok, ahí están los chifladores. Muy interesantes, muy bonitos. Y, amigos, este es un video muy, muy especial. Porque hemos llegado ya a los 40 mil suscriptores. Y eso me pone muy contento. Agradezco a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Un saludo de su amigo Jaime Toral. Y a seguir echándole ganas. A seguir recorriendo la Huasteca Veracruzana. Por supuesto, el día de hoy vine. Me di cita aquí en Huejutla. Para vivir en carne propia. La cultura del chantolo aquí en el estado de Hidalgo. Y la verdad no me arrepiento. Porque es una fiesta muy, muy bonita. Muy tradicional. Muy interesante. Que quiero compartirles. Así que vamos a seguir recorriendo, amigos. Vamos a seguir caminando. Y por acá me encuentro otras flores. Aquí vemos cómo las están elaborando. Esta es la famosísima flor de izote. ¿O cómo se llama esta? Sotol. Sotol. ¿Flor de sotol? ¿O? Ah, es esa planta. Ah, órale. Ok, amigos. Vamos a mostrarles acá. Cómo las están elaborando. Voy a pasar por aquí. Gracias. Buenos días. ¿Cómo se llama esta planta? Sotol. Sotol. Ok, de aquí sacan del sotol para elaborar las flores. Muy tradicionales ahorita en Chantolo. ¿No? Se ocupan para adornar el arco, ¿no? Ok. ¿De qué comunidad vienen? ¿O de dónde? Tamazunchale. Al municipio vecino de Tamazunchale, ya perteneciente al estado de San Luis Potosí. Qué bueno, me da mucho gusto en el... Gracias. En el bonito estado de San Luis también se festeja con mucha tradición el Chantolo. Así que, amigos, para mí es un gustazo estarles mostrando cómo se vive aquí en Guajutla, Hidalgo. Miren nada más. Hoy amanecimos con el clima un poquito fresco. Pero, pues aquí con el ambientazo que se está viviendo aquí, ya me estoy entrando en calorcito ya con un chocolatito ahorita. Aquí vemos también están realizando las flores con la planta de Sotol, ¿se llama? Sotol. Sotol. Ok. Ya, ya, ya no se me olvidó el Sotol. Vean nada más ahí cómo las están elaborando. ¿Qué precio tiene una flor? Las coronas a 20 y las rosas a 40. A 40 las rosas. Órale, qué bonito. ¿Y qué tiempo duran? No, pues mucho tiempo. Más o menos como entre medio año o un poquito más. Órale, medio año. Eso es muy interesante, amigos, porque dicen que las flores, bueno, las flores realizadas con Sotol duran aproximadamente medio año. O sea que es muy interesante. Y es en esta época de Chantolo cuando se empiezan a elaborar. ¿De qué comunidad vienen o de dónde? Tamazunchale. Ah, Tamazunchale. Ok, de San Luis Potosí. Sí, así es. Ok, no, pues me da mucho gusto. Aquí estamos mostrándoles, amigos, cómo se vive el Chantolo en el estado de Hidalgo. Y también en el estado de San Luis es importante mencionarlo porque también se lleva a cabo con mucha tradición y cultura. Así que me gustaría llevarme una flor de Sotol por ahí para que la... Una rosa. Una rosa. A ver a quién se la regalo. A quién me recomiendan, amigos, regalársele la rosa de Sotol, la flor de Sotol. Ya nada más qué bonita. Por ahí ya sé a quién me van a decir que se la regale. Bueno, con mucho cariño. Salud, Sanacristina de Guayal, Mata del Tigre. Bueno, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? La rosa. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Estamos dando a 40. ¿A 40? Ok. Vamos a apagarla. Tenga. Muy bien. Amigos, me llamó mucho la atención el Sotol. Bueno, con este, la vara de las rosas. Y me voy a llevar una. Mientras tanto, vamos a seguir recorriendo aquí la plaza en Guafutla para seguirles mostrando. Y les dejo un video posterior del escenario que se realizó la inauguración el día de ayer. Y les recomiendo. Va a estar muy padrísimo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a seguir caminando, amigos. Amigos, estamos disfrutando el baile tradicional aquí en Guafutla, el Chantolo 2019. Y ven, aquí están bailando. Estamos muy contentos de estar recorriendo el bonito estado de Hidalgo. Vean nada más. Qué bonito se vive aquí la fiesta con los amigos bailando. ¡Wow! Y por allá vemos los músicos. Por allá, por el otro lado. Lleve la velita, la velita, la veladora, llame la velita. Mi caballito es veloz, como luz en el potrero, como luz en el potrero, como luz en el potrero, mi caballito es veloz. Mi caballito es veloz, como luz en el potrero, mi caballito es veloz. Y yo me respeto el otro lado. Una cerveza molera. ¡Vale, acá, 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 acá! ¡Vale, acá, acá, acá! Yo me monté un burro flaco y no me pudo tumbar, y no me pudo tumbar. Yo me monté un burro flaco y no me pudo tumbar, y no me pudo tumbar, yo me monté un burro flaco. La abuela decía, muchachos, no me lo vaya a quebrar, después de donde yo pago. Amigos, así es como se vive el chantolo aquí en Guajutla, Hidalgo. Muy contentos de estar festejando esta bonita fiesta tradicional en el bonito estado de Hidalgo. Tantita música para todos los amigos que nos están viendo a través de las benditas redes sociales. ¿Cómo se vive el chantolo en Guajutla? A ver, ¿cómo va? Amigos, así se vive la fiesta en Guajutla, Hidalgo. Muy contentos de estar les transmitiendo en este bellísimo estado de Hidalgo. Hidalgo, ustedes díganme cómo lo hago. ¡Beso, beso, beso! 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 Un beso Gracias Amigos así se vive el ambientazo En Guajutla Hidalgo Muy contentos de estar recorriendo Estarles transmitiendo este bonito video Y vamos a seguir caminando Un saludo por ahí Todos los que nos están viendo Gracias Vamos a seguir caminando amigos Y por ahí más adelante Saludo a todas las personas que nos están viendo Desde los Estados Unidos Y en diferentes partes de la República Mexicana Amigos y les vuelvo a reiterar las gracias Porque ya llegamos a los 40 mil suscriptores amigos Ya vamos para los 50 Compartan denle like por supuesto Y vamos a echarle ganas Hoy vine Me siento un poco cansadito por el baile Pero muy contento amigos Muy contento Este por ahí compartan Les decía Para que más personas vean el canal Y así podamos ir creciendo Para seguir recorriendo La otra cara de la Huasteca Y mostrar Las grandes problemáticas A las cuales se enfrenta Pero hoy estamos de fiesta Porque estamos disfrutando del chantolo Aquí en Huejutla Hidalgo Así que Aquí adelantito nos vamos a despedir Amigos aquí nos despedimos En el municipio muy bonito De Huejutla Hidalgo Pero no sin antes Saborear un delicioso sacagüil Comida clásica y tradicional Que no me iba a quedar con las ganas Buenos días Buenos días ¿De qué es el sacagüil? Normalmente lo hacemos de pollo y puerco Este Ahorita ya nada más tenemos en pura carne de puerco Este Ya que ya el pollo ya se nos terminó Ok perfecto Pues deme uno para probarlo Este Amigos me despido No sin antes mandarle por ahí Saluditos a algunos Suscriptores A la familia Sánchez De Chapopote Con mucho gusto Que radican en Puebla A Esti del Ángel Saludo silvestre De Maguella Quiche Que está en Tlanepante En el bonito estado de México Los saludo con gusto Al señor Bernardo Cruz Y Dorotea Santiago De Mirador Santa Clara De parte de Margarito Cruz Por ahí están los saludotes Desde Los Ángeles, California Rosendo Cruz José Rosales De Oxnard, California José te mando un fuerte abrazo Muchos saludos para tus hijos También a toda tu familia Gracias A Eduardo María Pérez Señora María Pérez Y Marta Jurado Un gusto saludarlos Desde la Huasteca Veracruzana Bueno estamos disfrutando De esta bellísima fiesta En el corazón De la Huasteca Hidalguense En Huejutla De Reyes Hidalgo Y aquí me están entregando El Sacahuil Wow Vean nada más Que delicia Y le voy a poner los Los chilitos Porque los chilitos Le dan un toque especial Vamos a ponérselo Ya saben yo soy Jaime Toral Y nos vemos en el próximo video Amigos Adiós Vamos a probarlo Y recordar que podemos vivir Más allá de este mundo Guau Es una delicia Es una delicia Ya los antoqué creo Adiós